¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Déjame decirles! Hola amigos, les habla Luis Emilio Díaz Salamanca, una voz de los latinos de Colombia. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube, Latinos Colombia, o también nos pueden ubicar como Latinos de Fiesta. Nuestro número celular es el 311-488-9719. Los grandes conciertos, las grandes fiestas, festivales y carnavales de Colombia están aquí en Latinos, porque Latino sigue de Fiesta por Colombia. Y es como tú, que el día mío cuando se pierde, y nada me conmigo, pero aunque me quede en el aire. Y es como tú, que el día mío cuando se pierde, y es como tú, que solo entre tus brazos se duerme, y es como tú. Y es como tú. Y es como tú, que el día mío cuando se pierde, y es como tú, que solo entre tus brazos se duerme, y es como tú. Y es como tú, que solo entre tus brazos se duerme, y es como tú, que solo entre tus brazos se duerme, y es como tú. Y es como tú. Y es como tú. Música Como tú, que solo entre tus brazos se duerme, y es como tú, que solo entre tus brazoslanejos se duerme. Música Música ¡Gracias!